Digo empezar este breve discurso agradeciendo a todos y todas las personas que han depositado su confianza en mí. Esto me entrega una gran responsabilidad, la de preservar lo logrado a través de estos años con mucho esfuerzo. Obra de gas natural, ampliación de la escuela primaria y secundaria, nuevo jardín de infantes para el que impregno, viviendas, obra de acceso al pueblo que por situación económica no se pudo terminar este año. Se va a retomar la obra en marzo. Pero existe un nuevo desafío que es el de mejorar lo que se ha logrado y conseguir. Proyectos para mejorar nuestra calidad de vida. Seguiremos gestionando la red de gas natural domiciliaria, red de agua potable, cordón puneta, más viviendas, eliminar el basural a cielo abierto para estar a corte con el medio ambiente. Ese va a ser un gran reto, nuestro gran reto. El país en general no está atravesando por un buen momento, por lo que tendremos que esforzarnos para conseguir nuestros objetivos. No es el momento de hacer ofrecimientos ni de prometer cosas y hechos. Existe un proyecto que cumplir. Más, debemos exigirnos. Esto significa innovar, buscar cambios, buscar nuevas formas de alcanzar las metas que nos hemos fijado. Y para ello, creo contar, confío en ello, con un grupo de personas que siempre me apoyaron con su confianza, con su compromiso y agradecimiento a ellos que han decidido acompañarme en este nuevo periodo. Agradecerle en este momento, porque veo que está aquí presente, a Tomás Recarte, por haberme acompañado todos estos años. Es el momento de ahorrar esfuerzos, de sumar, de tener manos para mejorar y ver por estar nuestro Washington. Busquemos entre todos un escenario de total confianza, en donde gestionar sirva para lograr las metas propuestas. La pérdida se lleva a lo que no fue, pero nosotros permanecemos con lo que disfrutamos. Mario Rosman. No quiero dejar de mencionar a Rubén Sola, gran amigo, colaborador del pueblo, alegre, sonriente, siempre dispuesto para cualquier actividad que se le proponía, servicial, buena persona, muy optimista en todo. Siempre te empujaba a crecer como persona y como ciudadano. Un gran abrazo a la familia y acompaño en este dolor. Quiero agradecer a mi familia, que infinitamente me han acompañado y me siguen acompañando. Y para minorizar, perdón, me comprometo a hacer, tanto ustedes como yo, no dejaremos nunca de luchar por este pueblo que amamos. Muchas gracias.